Nos interesa mucho la oscuridad como concepto, porque igual que se habla del lienzo en blanco, en nuestro caso el lienzo es negro. O sea, partimos de la oscuridad y rellenamos la oscuridad. En las sombras hay tres elementos fundamentales, que son la luz, la silueta o el cuerpo, el objeto que utilices y la pantalla. Son todo elecciones siempre, dependiendo del tipo de espectáculo, de la historia que quieres contar, de lo que quieres transmitir al público, cambias el diseño de la silueta, cambias el sistema de iluminación y eliges un tipo de pantalla. La ventaja de construir tus propios títeres es que cuando ya tienes ese elemento, ese personaje, ese títere que luego se va a convertir con la animación en un ser vivo, tú estás probando ya todas sus posibilidades de expresión y de movimiento mientras lo estás construyendo. Es transmitir tu energía a ese personaje para que él exprese todas las cosas, no estás expresando tú. Un día, pues Araceli encontró una aceitera vieja que guardábamos, guardamos muchos chismes. Y por la tarde, jugando con la aceitera, de repente te das cuenta de que eso podría ser un personaje. Y lo convertimos y luego por la tarde ya hablando, pues buscamos el nombre, le llamamos Oleico. Y Oleico, ¿por qué? Pues porque representa el aceite, el Ico es muy aragonés y le quitamos el acento del ácido graso, en vez de Oleico, pues le llamamos Oleico. Y como vimos que había tenido aceptación, pues decidimos plantearle al ayuntamiento construir un cabezudo para que formara parte de la comparsa de gigantes y cabezudos de Belchite. Al ayuntamiento le pareció bien la idea, construimos el cabezudo. Un día hicimos una fotografía del personaje con un martillo machacando al coronavirus, la colgamos en su Facebook y entonces nos planteamos como reto, pues cada día buscar una idea, buscar dentro de casa los elementos escenográficos para poner en marcha esa idea, buscar el espacio dentro de los diferentes espacios que tenemos en la casa, iluminar eso, hacer la foto y colgarla. Cuando uno elige el oficio de titiritero yo creo que tiene claro que no es un trabajo.